Japón levantará el próximo 21 de junio el estado de emergencia por COVID en casi todo el país, aunque mantendrá ciertas restricciones en Tokio y otras áreas a poco más de un mes para los Juegos Olímpicos. 10 de las 47 prefecturas japonesas más pobladas, entre ellas Tokio, se ven actualmente afectadas por el estado de emergencia, declarado inicialmente el 25 de abril y extendido varias veces. A partir del próximo lunes la emergencia sanitaria solo será vigente en Okinawa, al sudoeste, pero siete de las provincias se seguirán viendo afectadas por ciertas restricciones, al menos hasta el 11 de julio, y que influyen sobre todo en la actividad comercial. El levantamiento del estado de emergencia en Tokio se producirá cuando quede aproximadamente un mes para la apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, prevista para el 23 de julio. El Gobierno ha anunciado que restringirá a 10.000 el número máximo de espectadores en eventos multitudinarios, culturales y deportivos, independientemente del estado de la pandemia, una medida que estará en vigor en julio y agosto coincidiendo con los Juegos. Los organizadores tienen previsto anunciar algo al respecto antes de finales de este mes, ya que todavía no han decidido si permitirán la entrada de público y en qué medida, pero en caso de permitirse tendrán que ajustarse a las directrices gubernamentales.